¡Recordándoles como siempre! ¡Champion de California! ¡Como siempre nos dejo los eventos! ¡Champion! ¡Champion de California! Aquí tenemos, ahí lo tenemos en un costado, en un costado de la zona B, al pie de cuadra Santa María de Caballo El Millón. Ahí está, ¡Champion de California! ¡Ahora sí, amigos! ¡Ahora sí! ¡Ya los caballos! ¡Ya los caballos! ¡Rumbo! ¡Rumbo! ¡Fuertas! ¡Fuertas número dos, la Cobra! ¡Fuertas número cinco, Cristo Rey! ¡Esta carrera, amigos! ¡Es el primer compromiso de tres contra tres! ¡Ahora sí, amigos! ¡Llegaron! ¡Llegaron a Puertas! ¡Como siempre, veterinaria! ¡Abed, Irapuato, Guanajuato! ¡En este gran evento! ¡Viene puerta dos, lado izquierdo, cuadra La Cobra! ¡Monta Romancito Huerta! ¡Por el lado derecho, en la puerta número cinco! ¡Viene cuadra, Cristo Rey! ¡Monta Rodrigo Vallejo! ¡Carrera en trescientos yardas! ¡Ahora sí! ¡Ya los caballos están atrás de Puertas, amigos! ¡Todo listo! ¡Puerta dos, Cobra! ¡Puerta cinco, Cristo Rey! ¡Y recordándoles! ¡Champión de California! ¡Ahí en un costado, donde está mi compa, el Xolo! ¡El gran anunciador de carreras de caballos! ¡Ahí está, Champions de California! ¡Lo mismo que veterinaria, A.B. de Irapuato, Guanajuato! ¡Vámonos! ¡Entra, cuadra, Cristo Rey en la puerta número cinco! ¡Entra La Cobra en la puerta dos! ¡Ahora sí! ¡Ya está adentro! ¡Todo listo! ¡Todo listo, amigos! ¡Cobra en la dos, Cristo Rey en la cinco! ¡Ey! ¡Arranca! ¡Ahora sí, por ahí, mi amigo Xolo! ¡Ahora sí, por ahí, mi amigo Xolo, que tiene ahí el... ¡Para que me pase el fallo! ¡Aviéntese, La Micholo! ¡Aviéntese, La Micholo! ¡Ya que usted tiene la conexión con... Ahí, con Cris, de Fotopin... ¡Ese es, La Micholo! ¡Ahorita vamos a checar por ahí las cámaras! ¡Ahí nos vamos a ir con el amigo Cris Muñoz! ¡El juez de meta! ¡Por ahí, de encargado de checar... ¡Las cámaras y van el veredicto final! ¡Gracias! ¡Napá saúda, ya me digo... ¡Napá saúda, ya me digo... ...la está llevando! ¡Cuadra, Cristo Rey! ¡Con todos los partidos! y por haber a la Cristo Rey llevándosela todos los partidos y por haber vayas amigos, vayo oficial se la lleva a la Cristo Rey y gana con todos los partidos ahora si Micholo, como siempre esa bonita música que usted acostumbra a la gente de las carreras de caballo